FUNDIDOS EN CADENA Fundidos en cadena, los valores energéticos del IBEX 35 siguen apagándose y a las grandes compañías se les han sumado ahora las empresas de renovables como ACCIONA y SOLARIA que temen que les perjudique también los recortes del gobierno. Pero hoy ha habido contrapeso. El turismo e Inditex han tirado de la sesión. El selectivo español se ha apuntado unas ganancias de algo más del 1%. El barril de petróleo se sitúa en los 74 dólares. Amazon prevé duplicar sus 12.000 empleados actuales en 2025, situándose entre las 15 empresas con mayor plantilla de España. La compañía que celebra su décimo aniversario en nuestro país, contará con 40 centros logísticos a final de año. CaixaBank y Vueling han creado una nueva tarjeta de fidelización. Vueling Visa permitirá a los usuarios de la aerolínea acumular avios por sus compras y obtener ventajas en sus viajes como embarques prioritarios o mostradores exclusivos de facturación. Muchas de las empresas afirman que la falta de conocimientos y de formación, así como también la necesidad de las inversiones que tienen que hacer, son un obstáculo que les impiden empezar y tener éxito en este comercio electrónico. Este programa despega lo que quiere es ayudar a pymes y emprendedores a desarrollar esas habilidades digitales para vender productos online en toda Europa. Ofrece recursos de aprendizaje online, de asesoría empresarial para nuestros emprendedores. Telefónica y la gestora española de capital Riesgo K invertirán en startups de tecnología disruptiva en el sur de Europa y Latinoamérica. Han creado Litwin, un fondo que contará con un mínimo de 150 millones de euros y un máximo de 250. Unicaja Banco pagará mañana el segundo tramo del dividendo de 2020. Los accionistas se repartirán 5.300.000 euros. El primer tramo se abonó en abril, ascendiendo la retribución a los 11 millones y medio de euros. El primer tramo se abonó en abril. Gracias.